Mira tío, la historia que te voy a contar a continuación no es nada más que para que veas lo importante que es tener una cámara contigo y saber fotografiar. Es una historia verídica que pasó el 25 de abril del año 94. Faltamos a clase para irnos a un encierro taurino y a mi amigo Floro le pilló la vaca. Este vídeo se llama Si te ha pillado la vaca, jódete. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor y hoy te cuento la historia de cómo a mi amigo Floro le pilló la vaquilla. ¿Estás preparado? Vamos a por ello. Ya se está acabando el curso académico y empiezan los exámenes, pero ya en España también hace buen tiempo y a unas edades de 16, 17 años como que quieres hacer otras cosas. Y empezaban la fiesta de San Martín de la Vega y tienen mucha tradición taurina. Y decidimos faltar a clase para irnos al encierro. En mi clase había tres repetidores que tenían coche. Jesús el Búho, que tenía un Simca. Tomás Visotsky, que tenía un Renault 9 blanco. Y mi amigo Floro, que tenía un pedazo de coche que era un Peugeot 405. Un cochazo para la época y más para un chaval de 18 años. Sabíamos que era un riesgo el faltar a clase y mucho más si estábamos fuera del instituto. Y muchísimo más si estás fuera del pueblo. Y muchísimo más si estás jugándote el pescuezo en unos encierros taurinos. Sabíamos que teníamos que el bober rápido, puesto que en unas cuantas horas teníamos un examen muy importante de geografía e historia con nuestro profesor y buen amigo al que le mando un saludo, porque seguramente me esté viendo, don Félix Ortega. Yo no soy muy taurino y muchísimo menos ahora. Pero sé que los pueblos de alrededor, mi pueblo de San Martín de la Vega, sí que lo son. Y que gracias a los toros o a estos eventos taurinos como las capeas, como los encierros, se ambientan mucho lo que son las fiestas. Y así estaba la plaza portátil de San Martín de la Vega, hasta la bandera. Y nosotros nos pusimos detrás de la barrera. Nosotros, casi todos, porque solamente uno se puso en la arena, mi amigo Floro. A Floro le voy a poner un nombre taurino ahora mismo y le voy a poner el niño del recorte. El niño del recorte confuso, porque se confundió con su recorte y ahora vas a ver el por qué. Antes de su cogida, Floro nos animaba a todos a estar en la arena. Venga chavales, vení, que aquí está mejor, que es todo divertido, que no sé qué. Y ninguno quisimos. Yo por miedo y por respeto al toro y por lo que sea, pero vamos, que los demás tampoco pisaron la arena. Nada más que era todo, era Floro. Y a Floro se le veía adrenalínico, interesado, expectante, involucrado. Vamos, que se le veía que quería participar. Él se imaginaba, yo qué sé, la ovación del personal, los olés del público. Él se imaginaba una película que de haber sido así hubiera sido seguramente cojonudo. Pero no fue así lo que le pasó a Floro. Se imaginaba esos recortes con ese movimiento sutil de cadera. Él se imaginaba el torear al toro según pasaba. No fue así, Floro, no fue así. Pues no podía escapar sus 15 minutos de fama y lo sabía. Así que con sus pantalones vaqueros, de los ásperos, de los gordos, de los anchos, con una camiseta blanca y con unos náuticos azules y un par de cojones, Floro se fue a los medios de la plaza. Y ahí en los medios ya quiso llamar la atención de la vaquilla, que le voy a poner el nombre de Mecherita. Ponemos así los brazos en forma de U, sacamos el pecho y tiramos para adelante y ponemos cara de chulo. Pues mira por dónde Mecherita se coscó de que ahí estaba Floro. Y Mecherita vio a Floro como los leones ven a las cebras cojas. Un blanco perfecto. Dice, este es el mío, este es el mío. Y arrancó. Chico, qué potencia la vaquilla. Cómo corría en busca de Floro. Y Floro ahí con los brazos en forma de U. Ahí estaba, el niño del recorte. El niño del recorte confuso. Floro en su cabeza lo tenía muy claro. Haría un amago por el lado izquierdo y según la vaca se iba por el lado derecho, él salía por el otro lado. Ya se imaginaba la ovación del público, del respetable. Ole, ole, ole. Y topa el examen de física, de geografía e historia. Eso es lo que se imaginaba Floro. Sus 15 minutos de fama, ¿qué los tuvo? Chico, chico. No te voy a contar la acogida, pero fue pinga, ¿eh? Le metí una paliza. Le metí una paliza, mecherita, al niño del recorte confuso. Madre del amor hermoso. Y ahí vino Floro. Ya cuando los mozos del pueblo fueron a salvarle, a recortar a la vaquilla, a cogerle uno del rabo, otro de los cuernos, otro a ayudar a Floro. Y viene cojeando con los pantalones rotos, la cara llena de polvo, sin náuticos. Los náuticos estaban por otro lado, que vino descalzo. Oye, ¿estás bien? Y cuando vimos que estaba bien, nos partimos. Con esto no te quiero contar nada acerca de los toros. Si te gusta o no te gusta. No quiero meterme con mi amigo Floro, que ojo el cariño que le tengo. No quiero decirte que hagas P ya si faltes a clase. Lo que te quiero decir es lo importante, que es llevar una cámara contigo y hacer fotografías de este tipo de momentos. Que yo no tuve la posibilidad. Y ahora enseño a observar y hacer este tipo de fotografías. Chequea los cursos que tenemos abajo. Por cierto, suscríbete al canal si es que quieres. Y si no quieres, no pasa nada. Que no te suscribas y suscríbete al boletín. Que vas a recibir todos los días un email con este tipo de historias. Que las puedes leer, si quieres. ¿Qué foto hubieras hecho tú aquí? Ten una cámara contigo siempre. Gracias por estar aquí. Comparte el contenido con todos aquellos a quien le gusta la fotografía. Tanto como te gusta a ti y como me gusta a mí. Haz fotografías, pero no de flores. Bueno, si quieres también haz fotografías de flores. Pero busca un poquito más el riesgo. Muchas gracias. Soy Miguel Marina, Miguel Itor. Y ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.